Incluido en un original y llamativo packaging, el reloj se encuentra contenido en una caja donde destaca el logo de la marca. Su M inicial con forma de pistón que representa también el trazado de un circuito de velocidad. Igualmente, las hendiduras del packaging simulan el pistón de un coche. Monjuic Special se trata de un reloj de cuarzo de líneas deportivas y con un colorido diseño, a una excelente calidad-precio. Además de la garantía, en el interior de la caja se incluye una correa de caucho naranja a juego con el reloj, cuyo relieve recuerda al de los neumáticos. Para el diseño de la esfera, la marca es inspirada en las 24 horas de Montjuic, las 24 horas de Le Mans, las 6 horas de Spa Franco Champs y otras míticas carreras. Además, destaca la sujeción ergonómica de la caja del reloj gracias a las asas que tienen para la correa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!